Quiero yo hacerte el amor en la cama Porque tú sabes que tú eres mi dama Tenés días que te gustan Tú sabes que tú eres mi princesa Vente pa' acá, mamá Tú sabes que yo soy de un nama Que no va a intentar mis brazos Taca lo que quiera, mi amor, perdóname Saliendo todos los días con mi pana Fumando marihuana Bebiendo y pimpeando, jangueando Yo sé que eso a ti no te gusta Saliendo todos los días con mi pana Fumando marihuana Bebiendo y pimpeando, jangueando Yo sé que eso a ti no te gusta Tú y yo, en la cama tú y yo Quiero hacerte el amor En la cama tú y yo Quiero hacerte el amor En la cama tú y yo Hasta el amanecer Quiero hacerte el amor Tú y yo, en la cama tú y yo Tú y yo, en la cama tú y yo Tú y yo, en la cama tú y yo Tú y yo, en la cama tú y yo Tú y yo, en la cama tú y yo Tú y yo, en la cama tú y yo Tú y yo, en la cama tú y yo Tú y yo, en la cama tú y yo Tú y yo, en la cama tú y yo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!